Bueno, la saga de chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández no tiene fin. Cada vez son peores lo que se dice, lo que uno lee, cómo era la relación entre ellos. Y entre medio de todo esto declaró, decía recién nuestro graf, la mejor amiga, yo diría la primera enemiga, porque amigas no tienen nada. Nada. De hecho, la frase que usa la propia Sofía Apache en la declaración, que en un ratito la vamos a ver, es mi ex mejor amiga. Claro. Y como vos decís, Mariana, ya daría la sensación que enemiga. Para mí, digamos, de acuerdo a lo que trascendió de su declaración, y aparte porque la sospecha más grande es que Sofía Apache tenía una relación amorosa con Fernández, por más que lo hagan hoy en su declaración. Habla de eso, en esto que vamos a leer enseguida, habla de eso y declaró en contra de Fabiola. Totalmente en contra. Totalmente en contra de Fabiola. O sea, todo en lo que la podía ayudar un poco la perjudicó. Esa es la realidad. Vamos con los chats primero. Vamos con los chats, Mariana. Y aparte lo tenemos hoy a Mauricio D'Alessandro, al doctor, que hoy no se va a poder hacer, claro. Mariana Gallego, la doctora, seguro está mirando para retarlo. Lo que mira el programa para poder retarlo después. Como corresponde. Bueno, aparece en chats donde de nuevo no se niega la violencia, donde de nuevo Alberto Fernández no niega la violencia, sino que trata de esconderla. Bueno, estos son los chats que ya habíamos leído, que ya habíamos conocido, donde Alberto Fernández le dice, necesito que hables con Juan Pablo Fiorivello. Es muy grave el tema. Donde Fabiola le dice, ya hablé con Juan Pablo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer. Ahora, porque esto es importante leerlos de vuelta, porque van cobrando otro significado. Cuando ella dice, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer, ¿qué era? No hacer la denuncia, no declarar a Antercolini, esa era la verdad. Después Alberto le escribe este texto donde dice, lamento mucho todo, me doy cuenta que estás muy lastimada, nunca quise que todo fuera como fue, siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso, es el tiempo, tortuoso, ¿no? ¿Quién te afuera el problema? Que seguramente no permitió darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo, mis ganas de vivir no existen, soñaba otra cosa a tu lado, te pido perdón por el daño que sin quererte he causado, lamento todo, créeme, necesito hablar con vos, dice Fabiola. Ahora vienen los chats que hasta ahora desconocíamos, que son algunos de distintos días, pero nosotros los condensamos todos en una misma conversación para que se entiendan mejor. No deberíamos haber pasado con esto. Mi consejo es que hable lo menos posible, esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia. Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y tenemos una responsabilidad que se llama, Francisco, siempre te dije que te voy a amar y cuidar, no tenés que dudar de eso. Igual, pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy, más allá de estar de acuerdo o no, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear, solo para poder seguir. Te mando un beso. ¿Vos estás bien? Pregunta Alberto Fernández. No, estoy muy mal, responde Fabiola. Yo estoy igual, me siento sin fuerzas, nunca voy a poder superar nuestra separación. Fabiola le responde, yo estoy igual, perdón, yo necesito más que la serie, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó con lo que te pedí? Le dice Fabiola. Y Alberto le responde, no sé qué me pediste, solo me insultaste y extorsionaste. No quiero pelear más con vos, quiero estar en paz conmigo mismo y dejarte tranquila. Nada te va a faltar, podemos hablar por teléfono, no sé si volveré. Se refiere, no sé si volverá a la Argentina. No, no, al país, en ese momento estaba fuera del país, por eso le dice, no sé si volveré. ¿Cómo cambiás las cosas? Le reprocha Fabiola. Me llamaste para que te salve de una denuncia. Me insiste mentir y hablás de extorsión. De nuevo el me insiste mentir es, me insiste mentir le atar a la justicia. Me insiste decirles que no había pasado nada, que no quería hacer la denuncia. Cuando lo único que he venido pidiendo, rogando, es que me ayudes a trabajar porque la plata no me alcanza. Porque vos me enterraste en vida. Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez. Queda claro el reclamo económico. Además. Eso es lo que ella seguramente por teléfono le estaba diciendo. Que era lo que le estaba reclamando. Claro, porque no hizo la denuncia de entrada. O sea, ella intentó una tregua con él, evidentemente. Que evidentemente no llegó a buen puerto. No llegó porque no hubo arreglo económico y porque no hubo de parte de él un reconocer de la situación. Totalmente. Y acá hay una victimización completa por parte de Alberto Ferrandez que le dice te he dicho mil veces que lo intento, te he dicho mil veces que nada les va a faltar. No cumplió porque sabemos que le falta. Ya le está faltando. Ya le está faltando. No tergiverso nada. Hace tres días que solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó. Lo que nos pasó. Estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas, pero sí que escuches lo que creo. Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí me tiran tierra todos los días. Vos también me tiraste. Pero no es el modo en que debemos hablar. Debemos encontrar un momento para hablar, aunque sea por Zoom, y tratar de mitigar el dolor que sentimos. Igual no es una psicopatiada total. Estaba victimizada. La culpa es de la política. Eso te iba a decir. La culpa a los tiempos, a la política, al tiempo que nos tocó. Y ella que no entiende. Ella, vos no entendés cómo funciona la política. Digo, esto es lo que denota esta conversación. Hay otro chat en donde ella habla del pobre Fabiola y del pobre María, ¿o no? Que ella le responde, siempre es pobre Fabiola. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pensábamos todos en este momento? No refuta lo de las 20 mujeres, ¿bien? No, nada. No, no refuta los golpes, no refuta lo de las 20 mujeres. O sea, evidentemente, la relación entre ellos era especial. Fueron muchos años, ¿no es cierto? Y ahí dice 14 años, 14 años aportando todo lo que me hacía. Por eso cuando Apache hoy declara y dice, Alberto me mandó un mensaje que decía, sos muy linda, ella dice sí, Alberto, Alberto era de halagarme, era de halagarme. ¿Y ella qué respondió al sos muy linda? Yo le conté a Fabiola, le conté porque ella era mi amiga, dice Pachi. Yo le conté que me había dicho que era muy linda. Y le molestó a Fabiola y un poco le molestó, pero bueno, eso lo cuenta Pachi en su declaración. Vamos a ver qué declaraba Pachi. Qué declaró Pachi, declaración exclusiva que acaba de terminar. Porque la verdad que el rumor siempre fue que había una relación entre Pachi y Fernández. Bueno, acá habla justamente de esa situación y es, insisto, lo que acaba de terminar de declarar hace pocos minutos nada más. Entonces, con Fabiola no tengo trato hace muchos años. Esto fue en marzo de 2021 cuando terminó mi relación laboral. Después de ahí hablamos solo cosas puntuales un par de veces. Cuando dice no tengo trato con Fabiola, está preparando el terreno para lo que va a decir después, que es totalmente en contra de Fabiola. Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada, tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas. Bueno, igual en favor de esto hay que decir que también se rumoreaba que las agresiones físicas empezaron después de la situación de Pachi. Exactamente. ¿No? Y de la cena en olivos. Exactamente. O sea que quizás puede ser que ella no haya sido testigo de los... No, desde cuando se conoció la cena en olivos. Exactamente. La anterior había sido la violencia reproductiva. Ella dejó, mirá... Pero después de esa situación empiezan supuestamente los golpes. Qué sagaz que estás. Porque ella dice, yo dije de trabajar antes de los golpes de junio del 2021. Me peleé con Fabiola y me echaron. Y fui reincorporada en el área de Vito Velo, por después de la aparición de la foto de Olivos cuando fui citada a declarar. Lo que dice es, me echaron, se hizo la fiesta, yo fui, después de eso me echaron. Cuando aparece la foto... Sí, que fue un tiempo después. Y empieza la causa penal, me retoman. Me retoman en el área Vito Velo, me retoman en el área de comunicación. Y ahí el fiscal le pregunta, ¿y usted qué hace con comunicación? Y dice, bueno, yo estudié comunicación y estudié periodismo, pero no me recibí de nada. Usted se dedicó ahí. Y ahí ella dice, en virtud de esa nueva tarea que tuve, estuve dos veces a solas con Alberto Fernández. Una vez en una cena y una vez en un almuerzo. Bueno. Tampoco sabía nada del tema de la violencia reproductiva, evidentemente. Bueno, ella... No, porque ella dice, nunca presencié agresiones físicas. Bueno, pero... Pero no sabía del aborto, de esas cosas, no hace mención. No, no hace mención. Dice, sí, que tenía una relación complicada barra tóxica, se lee textual en el escrito. Después dice, lo aclara. Cuando digo tóxica, me refiero al modo en que se manejaban. Muchas peleas, desacuerdos, bloquearse en el teléfono, separarse, irse de la casa. Era una dinámica bastante normal en toda su relación. Que yo hago esta interpretación sumamente en contra de la posición de Fabiola. Mira, porque ¿qué entendemos todos? Que cuando ella cuenta, cuando Fabiola cuenta que se va de la casa del chalet presidencial y se va a la casa de huéspedes, era algo fuera de lo común. Fue un quiebre en su relación. Se está diciendo algo habitual. Lo está normalizando ella acá. A mí me parece que era algo de todos los días, que se iban y se venían y que se bloqueaban y que se peleaban. Como que minimiza un poco el hecho de que se tuvo que ir a dormir a la casa de huéspedes. Interpretación. Nada más. Después sigue el relato y dice... Trabajamos en los lugares que nos decían como comedores. Mi jefe era Fabiola. Mi jefa era Fabiola. Yo jamás tuve un vínculo sentimental con Alberto Fernández. Él era la pareja de mi ex mejor amiga. Queda clara lo que veníamos charlando. Igual no sabemos si el vínculo era sentimental, ¿no? Exactamente. Puede ser que es verdad. Puede ser que no haya un sentimiento. No tiene que haber sentimiento. Mis entradas a Olivos desde que Alberto estaba en la presidencia siempre se debieron a mi trabajo con Fabiola. Obviamente también había o podía tener ingresos en cualquier horario porque era amiga personal de Fabiola. Nunca le hice un daño a ella. Jamás fui amante de Alberto Fernández. Ahora sí nos contesta. Que se diga eso me lastima a mí y a mi familia. Soy víctima de que se diga eso como la filtración de la foto de la fiesta de Olivos. ¿Y por qué es víctima? Digamos, ¿quién la quiere perjudicar? Porque es verdad que se la nombró muchísimo. Se la nombró muchísimo. Y si no es verdad, es verdad que se la ensució. Perdón, humildemente digo, quien la menciona a ella es Fabiola Yáñez. ¿Quién lo deja trascender? No te enojes, Doc, pero es Fabiola Yáñez. ¿Qué otra persona podía contar que había encontrado los chats y que lo había increpado Alberto Fernández más que Fabiola? Fabiola. No, no, no. ¿Y quién más si no? Eso dio motivo a una reunión adelante de Rodríguez. Sí, Rodríguez dijo que se rumoreaba que eran amantes. Claro, pero... El mismo intendente... Vos sabrás le echás la culpa a Fabiola, pero el que lo dijo fue Rodríguez. Pero pará, pero quién... No, Rodríguez se le preguntó porque Fabiola lo dijo antes. Perdón, ¿cómo sabemos? Si hay una cuestión íntima, ¿cómo sabemos que Fabiola encontró chat con Sofía Pachi y que fue y lo encaró Alberto? Porque fue un escándalo. Pero bueno, pero... Yo no soy una exégeta de la vida, pero digo, ahí hubo un escándalo, hubo gritos, discusiones y tuvo que ver con esto. ¿Ese escándalo viene por el mensaje de sos linda que le manda Fernández o viene porque había una relación ahí? Bueno, ya con un sos muy linda a tu mejor amiga... A mí me parece bastante extraño, por supuesto, pero me parece bastante extraño. Primero me parece extraño que Alberto Fernández, por más mujeriego que fuera, fuera justamente a la mejor amiga, ¿no es cierto? Con todas las mujeres que existen en el planeta. Con todas las posibilidades, claro. Y también me parece extraño que ella recibiendo eso, vaya y le diga a Fabiola, mirá lo que me mandó tu marido... O sea, es obvio que a Fabiola no le va a caer bien, ¿entendés? O sea, vos lo que tenés que hacer ahí es ubicar al tipo y seguir de largo, digamos, ¿no? ¿Para qué lastimarla? No, 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 ella está sabiendo que Fabiola sabía. Pensás muy bien, pensás muy bien. Es el mental. O sea, ¿por qué lastimarla a ella si no le vas a dar cabida y el tipo se está comportando una verdad? Y ya sabés que el tipo suele hacer eso. Bueno, acá ustedes dijeron que era vegano, que comía nada que tuviera sentimientos. Y eso no sabemos. ¿Cómo, vegano? ¿Qué dijiste? Claro, ustedes dijeron recién que comía cosas que no tenían sentimientos. Nadie dijo eso. Hablando. Dijo... No, 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 no. Claro, acá lo dijeron. No, yo dije que ella dice que no tenía una relación sentimental, no voy a pensar que todas las relaciones que tenía Fernández eran sentimentales. Pero además se está reconociendo... Menos un vegano. Pachi, acaba de reconocer, Martín lo leyó recién. Acaba de reconocer que violencia había. Ella habla de relación tóxica, que es el eufemismo más extendido últimamente para dar cuenta de la violencia. Estoy un poquito harto. Todo es tóxico y resulta que después todo pasa a ser violento más que tóxico. Pero bueno, digo, acaba de reconocer que había una relación violenta. Y luego, en efecto, dice que no fue amante de Alberto Fernández. Pero ¿en qué colaboró, Moradísima? Nada. No, todo lo contrario. Por eso. No, dice que se caía borracha. Lo dice. Ahora vamos a escuchar cuando Sofía Apachi dice esto que dice Mariana, que para mí es la parte más fuerte, que es cuando dice, había golpes por caídas de borrachera. Lo dice Sofía Apachi. Acá es cuando habla de los encuentros con Alberto Fernández, Mariana. Dice, me reuní con Alberto Fernández. La primera vez que me reuní con Alberto Fernández estaba su secretaria de nombre Ana. Aclara para decir que no fue a solas. Después dice, creo que fui una sola vez a almorzar con él. Fui sola en mi auto y la reunión se debió a la causa por la fiesta de Olivos. La última vez que ingresé a Olivos fue por una reunión con Alberto Fernández en presencia de Daniel Rodríguez. Esa reunión fue porque Fabiola, desde que salió la foto de su cumpleaños en Olivos, nunca más nos habló a las personas de su círculo. La reunión fue para que yo intente amigarme con Fabiola para ayudarla con sus problemas de salud. Por lo menos eso fue lo que me fijó, bueno, por lo que me dijo. La reunión fue en 2023 cuando Fabiola estaba de viaje, creo que en Misiones. Entonces, ¿está bien que Alberto Fernández se haya reunido, pero en paréntesis, se haya reunido con otra imputada en la causa? ¿Está bien? Sí, sí, se puede. ¿Se puede? ¿No está bien? Sí, se puede. ¿Y eso fue cuando ella se va a Misiones? ¿Que se va con el ojo moral? ¿Que se va con el ojo moral? No, 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 esto es en 2023. No, 2023. Estaba porque iba seguido. ¿Qué problemas de salud se refería? ¿El alcoholismo? ¿El alcoholismo? Bueno, todas las preguntas. No, y puede ser vinculado a depresión también. Bien, pero esto está vinculado con esa foto que circuló de Sofía Pachi ingresando a Olivos contra el portón verde en una foto que circuló. Claro, ella justifica ese encuentro con eso. Ahora con la cámara que se la ve. ¿Quién organizó la fiesta de Olivos? Ya tenemos como 10 versiones de quien organizó la fiesta. Que Alberto, que Fabiola, que un amigo. Para Sofía. Acá habla Sofía Pachi y dice para ella quién la organizó. Dice, le pregunta en la fiscalía, ¿cómo describiría la relación de Fabiola Llanes y Alberto Fernández aquel día? Y refiere, ellos estaban bien como pareja en ese momento, siempre teniendo en cuenta que era una relación complicada. Me invitó Fabiola que organizó su cumpleaños. Tenemos que entender acá que Pachi dice que la que organizó el cumpleaños fue Fabiola. Es algo que el doctor entienda algo distinto de lo que dice Pachi, ¿eh? Sí, sí, pareciera. La pareciera de eso. Y es lo lógico, ¿no? Era el cumpleaños. O sea, es lógico que ella hubiese sido quien organizó eso, aunque estuviera mal, fue ella. Claro, pero... En eso no le podemos. Pero ella es la responsabilidad, Fabiola. Pero dice, fue un claro. Es un cumpleaños sorpresa. Para Pachi no fue un cumpleaños sorpresa. En los chats que leyeron ustedes en exclusiva, ella dice, le dice, vos me quisiste culpar de la fiesta de Olivos. Esto siempre estuvo en discusión. Y ahora lo vamos a leer. ¿Quién fue el que organizó la fiesta de Olivos? Si Alberto fue solo una víctima que pasó por ahí con una torta y un ramo de flores y cayó en la fiesta y ahí advirtió que había más gente de la que permitía el protocolo. O si en definitiva todos se cagaron en el protocolo y fueron a la fiesta a sabiendas. Esta es la gran discusión. Lo cierto es que quedaron todos peleados. Porque no te olvides esto, no te olvides esto. Al otro día de la aparición de la foto, ella va a un acto protocolar de Alberto Fernández y Alberto Fernández dice con ella enfrente, esa fiesta que organizó mi querida Fabiola. O sea, le clava la organización de la fiesta. Desde la época... Que aunque hubiese sido organización de ella, por una cuestión de caballerosidad, no hacía falta ser... El hombre camina del lado de la calle y la mujer del lado de la pared desde hace unos 700, 800... Desde que hay calles. Lo que pasa es que él se quito... Y si hay un peligro, el hombre se pone adelante. Lo que pasa es que ahí también... Alberto Fernández... No, pero bueno, él es la persona, digamos, que lleva el poder en esa... La palabra de Cristina diciendo, Alberto, poné orden donde tengas que poner. También. No, el día ese posterior cuando se conoció la persona. Yo puedo entregar mi celular. Yo quería hacer pie en la imagen de Sofía Pachi aquella noche, en esa foto de Olivos. Se la ve sonriente a gusto, digo, era muy del entorno de... Por eso ninguno de los que está ahí, evidentemente, estaba obligado. Digo, a ver, como con una inclinación de cabeza muy particular, digo, sonriente, digo, la más sonriente de todas. Si obligada no estaba. A ver, en la foto anterior tienen los mismos dientes que Alberto Fernández. No sé si notaron eso. Yo quiero decir que toda esta gente o la mayoría presenciaba discusiones o sabía de discusiones y de discusiones muy intensas. Y sin embargo, tenían una pareja más o menos normal, como estamos leyendo, o como describen muchos. Quiero decir, había alarmas clarísimas de que en todo caso incluso podía haber violencia física. Y sin embargo, pasaba esa relación como una relación apacible. Está bien, pero no nos olvidemos que es el presidente. Él era el presidente de la nación, todo el poder que él tenía y también a la vez, digo, si Fabiola no lo reconocía en ese momento, ¿cómo hacés vos también para llevar a una persona que está sufriendo? Ya sé, pero violencia, violencia de género de un presidente. No, es dificilísimo, por supuesto. A ver, es posible. No, no, ya lo sé. Es posible y a la vez es muy difícil. Fabiola, a propósito de la cena de Olivos, en la entrevista con Infobae tampoco pudo hacerse cargo y es responsable. Yo estoy de acuerdo, más responsable es Alberto Fernández, que era el presidente de la nación. Pero ella también era responsable, ¿eh? De no juntarse así esa noche. Para mí todos son responsables de los que están ahí. Bueno, ¿cómo no van a ser responsables si tuvieron una causa judicial y la siguieron con un artículo 59 y se hizo sexto? Y ese día, para la gente, la vimos en una foto en redes, soplando la torta en un zoom. Es verdad, es cierto. La mentira, ¿no? Más evidente, tal cual. Preguntas importantes, respuestas cortas de Pachi ahora en lo que viene. A ver. Le pregunta el fiscal, ¿observó en alguna oportunidad situaciones de violencia de cualquier tipo por parte del presidente en ese momento contra su exmujer? No observé violencia física, nunca presencié, ni tampoco me lo comentó Fabiola. Le preguntan si, para que digas, alguna vez Fabiola Yanis le comentó haber sufrido algún tipo de violencia. Responde, no. Dice que vio moletones. Vio moletones de ella, pero por otras cuestiones. Claro, exactamente. Es como que era el guión de la estrategia de Fernández. Habla de los moletones de la esteticista, habla del alcohol. Y mirá lo que dice ahí, para que digas que alguna vez Fabiola Yanis le comentó haber sufrido algún tipo de violencia por parte del señor Fernández y hubió algún tipo de temor vinculado a su relación con él, refiere, no. Ahora, 10 preguntas más abajo, le pregunta el fiscal, muy incisivo. Dígame, ¿usted por qué el otro día escribió que tenía miedo de venir a declarar? Porque algunos periodistas me hicieron saber que se podían hablar cuestiones de mi intimidad y yo sentí miedo. Entonces, claramente, ella dice que Fabiola nunca sintió miedo, ni tenía temor de la relación con Alberto, pero ella tenía miedo de que saliera algo de su relación con Alberto. Es decir, lo que ella entiende que es miedo para... Bueno, a ver, es tu intimidad, dice. Puede ser otra cosa, puede estar casada y se le infiel al marido. ¿Estás pensando en esa supuesta propuesta de trío sexual? ¿Qué? ¿Un chat? Yo también me quedé... ¿Un chat? ¿Hubo información en torno? Sí, claro, vos lo sabés, lo hemos discutido acá, lo hemos presentado, en torno a que entre las estrategias de Levante que Alberto Fernández podría haber utilizado o habría utilizado con Sofía Pachi, estaba la de excluir a su propia mujer, Fabiola Yañez, de un encuentro sexual de tres. Sí, pero eso no sería de tres, sería de dos. Dos, pero con el consentimiento... Excluyéndola, excluyendo a Fabiola. Sabiendo a Fabiola. Claro, exacto. Eso circuló como versión, pero no hay ninguna. Bueno, es evidente que hay algo de la intimidad que le daría miedo que se supiera. Claro. Totalmente. A nadie le gustaría, ¿no? Sí, pero ¿por qué a ella le da miedo? Cuando se trata de ella, dice yo tengo miedo, y cuando se trata de Fabiola, dice Fabiola no tiene miedo. Claramente obedece a un guión. Sigue esto. Y a ver, yo porque era Pachi, no en este extracto, pero en el que viene, va a hablar puntualmente de un mensaje de Alberto Fernández. Ahora lo vamos a leer. Pero antes la fiscalía le reproduce un audio de 49 segundos aportado por la querella, que acá le quería preguntar al doctor Alessandro. ¿Es el audio que conocemos? ¿El de la famosa Sandra y demás? ¿Es ese? Bien, se lo hacen escuchar, le pregunta si conoce a los participantes y ella dice, conozco a los participantes del audio, son Fabiola y Alberto. Ese era el trato que ellos tenían en su relación compleja. A veces ella le hablaba así, a veces él. Fabi guardaba chats o grababa discusiones para después verlos. El audio es el famoso de Sandra, que ya la instrumentaba. Sandra, la concha de tu madre. La de la película. Exactamente. Sandrita, la concha de tu madre. Ahora... Y atención, sí. Pero un detalle en esto, las contradicciones en que Inglés Apachi en su idea de, para mí, seguir adelante un guión o una prerrutina. Ella dice, escuche el mensaje, donde Alberto, creo que lo tenemos siempre porque lo usa hasta de cortina. El audio, no el mensaje. El audio. El audio. El audio que graba Fabiola. Escuche el audio que dice, tenemos que ver la película de Sandrita, Sandrita, la concha de tu madre. Y eso no le parece, con voz más de pito, y eso no le parece a ella, le parece un trato normal. Entonces, claramente, para ella no hay violencia. Cuando ella dice, no presenciar ninguna violencia. Pero vos decís que tiene una percepción equivocada de la violencia. Yo creo que ella, para ella, la violencia es un sopapo que le arranca la cabeza. No puedo creer la sintonía fina que tengo. Que tenemos hoy. No doy crédito, es lo que estoy diciendo yo hace rato. Menos en lo del trigo. Esta chica vio violencia por todos lados, igual que Manuel, pero bueno, no pudieron percibirla como violencia. Por ende, no significó una red flag, una bandera roja. Exactamente, una alerta para ninguno de todos ellos. Bueno, lo único bueno que hizo Alberto Fernández, unirlos a ustedes dos. Bueno, pero ahora Javier igual no se está desuniendo. Sigue con esta parte que es este mensaje que yo te decía. Le preguntan puntualmente, el juez le pregunta si recibió algún mensaje Alberto Fernández seduciéndola. Y ella responde, en 2020, si mal no recuerdo, recibió un halago de Alberto. Algo tipo un, qué linda que sos, entrecomillado, qué linda que sos. Se lo comenté a Fabiola, porque era mi amiga, pero ella no le dio importancia, porque sabía que él era mujeriego. Ella siempre supo que era mujeriego. Siempre supo que él halagaba a todas las mujeres. También a sus amigas. Lo hacía inclusive delante de ella. No tenía límites, Alberto. Lo decía también en presencia de Fabiola. Solo fue esa vez la que me escribió. Ella siempre supo que él era así. Cada uno siempre tuvo su vida. Ambas partes tenían sus vínculos por fuera de la relación. Mirá lo que dice. Ambas partes tenían por fuera un vínculo por fuera de la relación. Con amigas así. Perdón, con sentido, porque eso da a entender que era con sentido. Da a entender que no tenían una pareja, que era una pareja abierta. Abierta. Da a entender eso. Es más, después hay una otra parte donde lo hice abiertamente, dice. Alberto tenía sus amantes, Fabiola tenía sus amantes. ¿Puede tener que ver eso con no querer entregar el teléfono? Que Fabiola no quiera que trajera a él. Puede ser. Y bueno, la verdad, la felicito a Fabiola. Con todo lo que le hicieron, por lo menos. Bueno, bueno. Bueno. Después. ¿Qué se yo? ¿Qué esperá? ¿Qué esperá? ¿Que el tipo le está poniendo los cuernos, o sea, y ella está cruzada de brazos? Este es un programa de la tarde, los ven chicos. Pero esto es una información. Es católico. Es una información nueva, que era una relación abierta por ponerlo. Por lo menos, lo que dice Pachi. Sí, finalmente le muestran las fotos de Fabiola golpeada y dice, yo nunca vi esas fotos antes de que se hagan la prensa. Y sí dice que en alguna oportunidad ella vio o se enteró de lesiones de Fabiola por problemas con el alcoholismo. También lo declara. Ojo con lo de la relación abierta porque puede ser una estrategia. Sí, es ensuciarla. ¿Qué suma? ¿Qué suma decir esto en este momento? No suma nada, solo la ensucia a Fabiola. Y anda a chequear los pactos de esos acuerdos, que en general en la vida de las personas son inchequeables, digamos. Yo no es que todo el tiempo establezco contratos con alguien sobre el tipo de naturaleza, o la naturaleza del vínculo que voy a sostener. Digo, no lo podés rastrear. Pero aparte, si ellas fueron amigas, digamos, por más que se hayan distanciado y todo, hay un lugar en donde ella va a declarar y puede tratar, no digo de ayudarla, pero tampoco de perjudicarla. Y da la pensación de que quiere perjudicarla. No, o sea, como que ahí hay algo que va más allá de una declaración. Igual, en ese aspecto, poco importa que tengan una relación abierta o no. Acá lo que se está discutiendo es, porque igual si vos tenés una relación abierta, no estás habilitado para cagar a trompada a la otra parte de la pareja. Y a tratar mal a la otra. Exactamente. Y si encima hay una pareja abierta, consentida, la violencia además toma características aún más graves. Porque si vos, si eso no te trae problemas, ni es algo que te trae discusiones, porque le pega. Bueno.